¡Hey! Bienvenidos a Miss Cribs, man. Ya teníamos este video desde hace mucho tiempo prometido y trabajado. De hecho, porque sí muchachos, hoy como lo vieron en el título, esto se va a tratar de un estudio tour, de un home tour, de lo que ustedes quieran. Les vamos a dar un tour por lo que ustedes han visto en pequeños guiños de los videos de combo, de la lata, del escorpión. Sobre todo de Se Busca Rumi, que es donde hemos explotado mucho más este lugar que se ha convertido en nuestro hogar para crear cosas para todos ustedes. Oigan, déjenme decirles, todo tiene un inicio. Y sí, yo se los he dicho, si tienes limón, haz limonadas. O sea, si tienes poco presupuesto, si tienes mucho presupuesto, si tienes poco espacio, si tienes mucho espacio, no importa. Les contextualizo. En algún momento tuve un depa en el que estábamos todo mundo metido para crear contenido. Pero después, gracias a Dios, me encontré una casa para seguir formando a mi familia. Y dentro de mi casa había un estudio, un pequeño estudio que yo creo que no era más largo que el estudio que teníamos era hasta aquí, ¿no? Más o menos. Teníamos un estudio y ahí nos hacíamos bolas. Pero de repente ya era la saturación de tantas cosas, tantos pósters, tantos juguetes, tantos cuadros, tantos... Y obviamente mi esposa estuvo a punto de correrme varias veces de la casa y finalmente lo hizo. Pero de manera laboral no se espanten, solamente me mandó con todas mis chivas a un lugar donde pudiéramos ser libres creativamente. Este es una especie de anecdotario aquí como volátil. Vamos a darles un tourcito rapidísimo. Hay muchas cosas que tal vez ya las hayan visto si ustedes son seguidores fieles de la lata, pero se los quiero presentar. Este espacio lo dedicamos, o sea, desde siempre, desde que empecé a hacer videos. Si tenía un cuarto pequeño, pues cada esquina literal se convertía en un foro, se convertía en un back, se convertía en lo que le iba a dar ambiente. Entonces, así fue diseñado un poco esto y aquí tenemos justamente esta parte del armerío. Sí, ustedes saben que estoy obsesionado con las espadas y tenemos todo tipo de espadas. John McCloud, la de los troyanos, la de Merlin, la de los Hobbits, la de Michonne, la de Thundercats, las de Deadpool, el mazo de este brother acá, todo mamey. ¿Dónde quedó el martillo? Ah, mira, el de Stormbreaker está por acá. Está Lucille. Están los cascos de Magneto, del Señor de los Anillos, de Game of Thrones, las garras de Wolverine, un arma de Merlin en Walking Dead. Ahorita los bajamos aquí porque estamos haciendo como esta parte de la limpieza, entonces vamos moviendo las cosas. Lo que sí se queda fijo son las espadas, la espada de Alejandro Magno, la del Señor de los Anillos, el Hobbit, vikingos, Game of Thrones, dos de Game of Thrones están muy buenas. Y bueno, aquí es donde tengo postradas las de Kill Bill, obviamente tenemos que tenerlas presentes. Y entonces aquí tengo postradas mis armas y aquí mismo es donde formamos la magia de los podcasts, del mejor podcast del mundo. Así le pusimos porque no teníamos otro nombre y salió ahí medio improvisado, pero lo hacemos con mucho cariño, mi esposa y yo. Aquí es donde a ustedes se les hace conocido por hacer ese tipo de cosas. Después, uno de los proyectos es de repente cada vez ampliarlo más, ¿no? Tenemos Combo Live Show. Aquí me tienen a mí en mi versión joven y armamos un diseño, ahí me ayudó uno de mis diseñadores que me ayudó un poco a montar todo este universo del Scorpion, Combo y Lativerse, que es el buen bicho. Y me ayudó a armar esto, entonces le pusimos un micrófono, una cámara, la música, el fútbol, aquí está presente, el Combo Live Show. Y entonces aquí hacemos los debates, aquí vienen algunos invitados y empezamos a hablar sobre algunos temas de todos los ámbitos. Entonces poco a poco vamos a ampliar mucho más ese Live Show, pero lo tenemos ahí presente. Después nos hacemos unos cuantos metros para acá y esto se convirtió en el back para los estrenos. Sí, tenemos de forma fija el escudo del Capitán América y estos que se van cambiando. Son pósters montados en acrílicos que son movibles y entonces los mueves y ya les vas cambiando los pósters. Y últimamente me obsesioné con los cascos, siempre me han gustado las máscaras, pero los cascos cada vez los hacen más chidos. Entonces ya vimos algunos de guerra por allá, pero bueno, aquí tenemos algunos también de los que son mis favoritos. Iron Man, Optimus Prime, Depredador, un Stormtrooper y este logotipo de Combo que tiene su lucecita por aquí. También el bicho me hizo eso. Hablando de diseñadores, híjole, ve esto. Tradicionalmente siempre hemos tenido un back, un collage en el fondo del escorpión y en algún momento fue de puras chavas, ¿no? Literalmente recortes de chavas que tuvieran ropa porque si no YouTube te desmonetiza. Y después hicimos en tela una serie de collage con los mejores momentos del escorpión y lo usamos como back durante un buen tiempo, como un año o dos años. El primer problema que teníamos en la antigüedad cuando poníamos los recortes de revistas es que a la hora de echarle la luz, pues se hacían charoles, se hacían como brillos por todas partes. Entonces no se alcanzaba a ver las fotografías y brillaba muchas cosas. Después cuando hicimos lo del collage de las fotos, lo hicimos de tela y entonces no reflejaba ninguna luz. Y aquí también lo hicimos mate y todo esto está armado con cosas que ustedes me han mandado. Muchas de las cosas ya obviamente se han incrementado a lo largo de los últimos meses, pero algunos de los diseños más chidos que me han mandado el escorpión, estos que llama de forma bastante humilde el escorpión como tributos, los plasmamos aquí a través de un collage. Lo plasmamos aquí para que este sea la base secreta del escorpión dorado y aquí se pone ahí a reflexionar sobre algunas cosas. Tenemos aquí, les saqué, les postré aquí algunas de mis colecciones de cascos, desde la máscara de Black Panther, bueno más bien de Killmonger, el señor Boba Fett, Darth Vader, Capitán América, Star-Lord, Brightborn, Ant-Man, Black Panther, Batman y el buen Deadpool. Y aquí tenemos la televisión que es enorme, el sueño de muchos, bueno el mío por lo menos si quería tener una super televisión. Y aquí de repente vemos películas, algún partido y alguna presentación para la junta y sobre todo también cada semana Combo News, aquí lo vemos reflejado. O también en el fondo, hasta el fondo del confesionario que ponemos justamente ahí en el armerío al invitado y entonces en el confesionario se ve hasta el fondo la imagen del logotipo de Se Busca Rumi. Si pasamos por acá, aquí hay una parte de las menos glamurosas, la verdad. Esta es la cocina, ¿cuántas personas somos en la compañía? ¿700 o menos o más? 72. 702, en realidad no somos tantos, somos muy poquitos, pero bueno esta es la cocina, aquí está el Capitán Snowball, Hakuna Matata, cosas de cocina y el refrigerador con algunos de mis colecciones de imanes. Este es mi superhéroe favorito por mucho, ¿eh? Y bueno hay algunas de las series y no manches, todo lo que tenemos. ¿Quieren ver el refrigerador? Estamos haciendo el tour, ¿no? Quieren meterse hasta las entrañas. ¡Boom! Pastelillos, vacío. Y abajo, ¡Boom! Ok, está un poco paupérrimo, porque si no, la verdad es que pedimos mucho de comer, ¿no? De fuera, cuando comemos aquí. Ah, mira, para de repente el catering. ¡Voy! Uy, yo no sabía que teníamos todo esto, qué chingón, cada vez se aprende algo nuevo. Espero que no estén caducadas todas esas. Pero bueno, vénganse para acá. Ok, seguimos armándolo. Yo, cuando me dan este lugar, quiero armarlo poco a poco, pero no quiero dejar de usarlo. Si no, lo hubiera usado como dos años después. Y lo utilizando. Entonces, en la ficción del escorpión, se consiguió una casa y es Se Busca Rumi. Entonces, ¿ustedes han visto en Se Busca Rumi cómo ha estado los trabajadores ahí, güey? Así, la carpintería y todo así como medio en obra negra, un chingo de tablas y cajas y demás. Y poco a poco se ha ido armando. Este me costó un poco de trabajo tirarlo. Es un poco ególatra de mi parte, pero fue en mi cumpleaños del 2015. Pero aquí todos mis amigos, todos los invitados de aquella ocasión, firmaron, mira. Los Polinesios, Rayo, obviamente Rayito de Brian Show. Tato, el Hiots, el bicho que me hizo todo este diseño del lugar. Mi carnal, el Scan, el Kevin Rogers, el Roal, Roal Mitchell. Bueno, recuerdos. Pues sí, este sí valió la pena guardarlo y es la más fácil y más estorboso. Te cuesta más trabajo romper. Entonces, está bueno, ¿no? Está chido, me gusta. Entonces, bueno, ahí lo tengo, no lo tengo tan presente, lo tengo en este pasillo medio oculto, pues porque es algo más personal. Y bueno, este va a ser algún día, este es de lo que menos tengo terminado. Pero algún día este va a ser el cuarto del escorpión dorado. Ya está la base de la cama y un chingo de cajas que tenemos que tirar. Pero algún día tendrá un colchón. Ya, el baño quedó increíble, güey. Ve esto. Aquí yo no sé cuántas firmas tendrá. Bueno, aquí, mira, les enseño cómo se lava uno las manos, así. Listo, esos son los segundos más inútiles de este video. Este, pero tenemos ahí el baño. Ese sí, nadie se ha bañado aquí. Todo tiene que ser funcional. Entonces, es el cuarto del escorpión, pero el escorpión no va a dormir aquí. El escorpión, no quiero... Lo pierdo es el corazón, pero no existe. Su personaje. Y aquí tenemos algunas camisetas que están chidas que... Yo no soy tan beisbolero, fíjate. Pero este tipo de detalles me fascinaron, güey. Los señores de Aguascalientes me hizo estas camisetas, estos jerseys. Escorpión dorado 69, el número de la suerte. Me preguntaron qué número quería. Entonces, bueno, obviamente quería el número alburero del escorpión dorado. Y este ya me lo dedicaron a mí, Alex Montiel. Me preguntaron qué número quería. Y como para que sea... Eso hago en mis equipos de fútbol ya. Yo ya no me clavo tanto con el número. Que, ah, yo soy el 10, yo soy el 8, yo soy el 4. Ale madre. Entonces, de repente ya lo veo como por épocas. Entonces, pedí el número que tenía en esa edad. ¿Me explico? En ese año, esa edad. Me lo regalaron cuando tenía 37 años. O sea, me lo regalaron en el futuro. 20 años en el futuro. Todavía no llegamos. Esta camiseta me la regaló mi carnal. Me consiguió esta camiseta de la América firmado por varios de ellos. Nada más leo el de Ibargüen. Ah, y Edson Álvarez. Y luego acá, este también fue uno de los regalos más chidos que he tenido. Sague cuando fue a mi programa en Los Ángeles. Este, me la firmó. Es una playera vintage. Muy chingona. Esta también, aparte de que me la firmó el Chicharito. Las dos me las firmó un Chicharito de la selección. Y la del Galaxy. De hecho, esta se la firmó al Scorpión. Y esta se la firmó a Alex. Ve, aquí está. Scorpión D. Y esta para Monty. Y forma parte de un recuerdo chido porque hicimos uno de los videos más chidos del 2020 con el buen Chicharito. Que será polémico y la gente lo critique y demás, pero la neta sí es una leyenda. Y aquí está. Este está padre, güey. Este logotipo está padre, güey. Este casi no lo hemos usado, pero también el bicho me lo armó. Peluche en el estuche. Y luego aquí está Baby Groot. Y los logotipos de nuestros canales. De los canales principales. Mi primer canal, La Lata. El primer canal del Scorpión, Scorpión Dorado. Combo, que ahora es de cine. Y Peluche en el estuche, que ahora es el canal principal, el Scorpión Dorado. Y acá tenemos como un poquito... Pues sí, es la egoteca. Un poco el palmarés como si fuera equipo de fútbol. Pues aquí tenemos algunos de los triunfos que hemos tenido. Ya se los he platicado. El suscriptor se devaluó. Ya no es lo mismo conseguir 100 mil suscriptores hoy que hace 5 o 10 años. No es lo mismo conseguir un millón de suscriptores que hace 5 o 10 años. Entonces, todos estos cuatro botones son de un millón de suscriptores. Cuando pasé la primera vez, un millón de suscriptores. Pero estos dos, estos dos fueron los primeros que obtuve. O sea, los dos canales del Scorpión Dorado, este es del Scorpión Dorado, este es del Peluche en el estuche, pasaron el millón mucho antes. Entonces, me llegaron en grandote. Y después, ya cayeron el millón de Combo. Este es de millón. Pero ya tiempo después, entonces ya es chiquito, más chiquito. Y después cayó el millón de La Lata. No me acuerdo en qué orden. Pero el punto es que fueron después de los del Scorpión. Entonces ya son más chiquitos, güey. Y todavía, ahora son todavía más pequeños, ni siquiera tienen cristal, cabrón. O sea, que cada ratito les van a dar un llavero. Aquí está uno de los doblajes más chidos. Y yo creo que el primer doblaje así como nutrido, grande. El personaje más grande que tenía como mucho más protagonismo y significado. No sé cómo llamarlo, pero el punto es que los señores de Paramount se aventaron el detallazo. Decía hacer un póster con mi nombre. Eso está chingón. Creo que los demás no ha pasado. No me aguito. Cámara no me aguito, pero lo agradezco, cabrón, de parte de Paramount. Entonces este sí lo tenía que guardar a huevo. Y este cuadro me lo regaló Amazon Prime después de que gané LOL de Amazon Prime Video con el buen Derbez. Y estos son los primeros botones de los suscriptores. Este es de La Lata, de 100.000 suscriptores. Este es de estos combos, 100.000 suscriptores. Y de Peluche en el Estuche. La Lata regresó a mis manos. Ya habíamos platicado de ese anecdotario. Está muy cagado, véanlo. Todavía sigue perdido. Si alguien ve, por favor, el de 100.000 suscriptores del Scorpión Dorado, tráigalo a casa. Lo estamos esperando. Sabemos que estás por alguna parte del mundo y aquí te estamos esperando tus hermanos y yo. Continuamos. Tenemos el mapamundi. El mapa. Este mundo es grande y pequeño. Está padre, ¿no? Tiene buen diseño. Y sobre todo son como detalles de las ciudades a donde he viajado. Nueva York, Dallas, Miami, Orlando, Los Ángeles, San Francisco. Acá está Hawaii, México. ¿Qué es esto? Debe ser Jamaica, Cartagena, Río, Sao Paulo, Irlanda, Inglaterra, Hamburgo, Dinamarca, París, España, Italia. Estas ya más alejadas fueron las del Mundial de Rusia. La más lejana yo creo que puede ser esta, la de Singapur. Y esperemos que en el 2021 lleguemos a aquí. A Japón. Si llegamos a Taiwán mejor no, güey. Porque ahí no son los Juegos Olímpicos. Y mira, me hicieron este hace poquito. Nuestro diseñador de cabecera, el buen Neto. ¿Qué chingonerías hacen, no? Son todos mis personajes. Los personajes que más cariño le tengo, por lo menos. Linterna Verde de Lego Movie. Está el buen Choc de Pets. Kyle de Bob Esponja. Este güey está a poca madre. Me gustó mucho hacerlo. Scorpión Dorado. Fabul Man. Dropkick de Bumblebee. Speck de Bucky. Bebop. Y Cerbero. Es una ilustración bastante chingona que ya le encontraremos lugar. Después acá, miren nada más. Aquí yo creo que debe ser el lugar más poderoso de toda la oficina. Esta es mi colección. ¿Ya la han visto? Mi colección de guantes del Infinito. Están los guantes que se podían poner, ¿no? Puedes interactuar con ellos. Y están los de tamaño real que solamente sirven como para exhibirse. Son los nanoguantes, tanto el de Iron Man como el de Hulk. De todo hay unboxing, ¿no? Si no les doy más detalle, ustedes pueden ir a revisarlo. Está el buen Grogu o The Child. También de tamaño real. Así sería el tamaño real. Y tengo unos guantes también de box de colección. Este es un guante de Iron Man, de box, si se puede usar. Este guante me lo firmó el buen Julio César Chávez, el campeón mexicano. Y este está firmado por Mike Tyson. Ni más ni menos. Y tengo aquí una colección de máscaras también, güey. No la tengo tan nutrida. Está muy chingona. Ve eso, güey. Rey Misterio. Carístico. Psycho Clown. Pagano. Psicosis. Otra vez pagano. Mitad pagano. Mitad escorpión. Alex Lora. Y esta me la regaló sin cara. Y luego abajo están todas las del escorpión. Aquí está doble porque, mira, una es la que usamos. Las dos. Ah, una la usamos en zombies y otra la usamos en otra invasión zombie. Las dos son como de zombies, ¿te acuerdas? Cuando las zombies me mordieron. Cuando las chavas me mordieron. Y la otra rota es cuando me convertí en zombie. En dos años distintos. Y bueno, ahí están todas las fases. Esta es la primer máscara del escorpión. Es la más madreada. La pueden ver. Está ya rota. Esta tiene la tela muy culera. Pues porque es la primerita, la de hace 11 años. Esta es la más reciente. Ahí están el resto. Con esa gané LOL. Y Deadpool se nos coló ahí. Pero llegará a la fase 7. Llegará a la fase 7. Que, mira, no puedo decir nada. Y tal vez Deadpool tendrá que hacerse un lado. Y aquí, algunos recuerditos. Esta fue la última vez que nos pudimos juntar los youtubers. En el 2019. Se hizo ese summit. En una entrevista que me hicieron con mi compadre El Chumel. Esta fotografía, yo la tomé. Es de mis recuerdos más longevos. Porque con esta gané un concurso en la Universidad de Fotografía. Y aquí tenemos el animalerío. Les voy a ser sinceros. Son algunos peluches. Unos son míos. Y otros se los fusilé a mis hijos. ¿Por qué? De repente, güey, me estaba pasando. Hay unos que me encantan, ¿no? Y mis hijos me lo han pedido. O ya cuando se los compro. Y bueno, manches, este me encantaría para coleccionarlo. Y de repente, Dana, pues constantemente está viendo que puede estar donando. Y de repente veo que quiere donar juguetes perfectos. Y yo le dono otros tantos que tengo. Pero dije, no, por favor, estos tres no los tires. Los quiero, ¿no? Y ahí están. Ahí están, este, no les voy a decir cuáles son. Apenas vamos como a la mitad, güey. Vénganse. Síganme. Aquí es donde practico mi tiro al blanco. No estoy cabrón. ¿Estamos de acuerdo? Les he ganado a todos en la oficina. Incluido el güey que está sosteniendo eso. Mira. Mira, uy. 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 Un momento, estoy cabrón. Casi. Ahora estoy improvisando. Y bueno, tengo unos pósters de películas firmados por los actores. Este es por el buen Liam Neeson, por Ed Harris, por Common y Joel Kinnaman. Después aquí tenemos uno por Danny Radcliffe y James McAvoy. Aquí el director ganador del Oscar por esta misma película, Life of Pi. Aquí tenemos un boceto original de la película Hitchcock. Está bastante buena. Y aquí, aquí es donde están los guerreros. Un equipo enorme de gente está editando todos los días para ti. ¿Cuántos son? Uno. Entonces, este... Pero bueno, es uno fijo, pero viene de repente... Yo vengo y uso la compu. Hacemos transmisiones en vivo. Alguien viene a hacer algún diseño. El punto es que este es el lugar que más se ocupa en toda la oficina porque es donde se mete toda la información y se hacen todas las ediciones. Tenemos esa, hablando de ediciones, la edición especial del póster del buen Logan Firmado por Hugh Jackman. Este otro póster de Stalker se hizo a mano. Está hecho por un artista y está foliado. Es el 870 de mil. Este me lo traje desde Londres, carajo. Pesa un chingo. Tengo ahí colección vintage de los cassettes. Tengo este premio Elliot por trayectoria. Pusimos aquí algunos logotipos de las redes sociales que existían en el momento que lo armamos. No está TikTok. No uso tanto TikTok. Pero está padre. Tiene buen diseño y tiene buena iluminación. Y aquí algunos de los otros juguetes que tenemos aquí. Dice mi carnal que parece juguetería esto. Este ya les hicimos un video especial con todas las acreditaciones. Y aquí aparece Bebop y Rocksteady Vintage. Aparecen otras tantas. Está combinado todo el universo. Un balón de fútbol de hace muchísimos años. En los 70 ese balón de Rusia está firmado por no sé cuántos mundialistas mexicanos. Está bastante chido. Tenemos por allá atrás los tenis y la patineta de Volver al Futuro. Firmada por todo el elenco. Tengo mi colección de Gokus y cosas de Dragon Ball. Tengo un... Este me lo regaló mi carnal. Es un balón firmado por Hugo Sánchez. Y por Kemper. Y tenemos ahí algunas otras figuras. Los Gokus están bien chingones. Ya les he dicho que los Gokus se hacen como referencia. Me gusta mucho Goku y las evoluciones que ha tenido. Tenemos al buen Ted. Que ahí anda con su gorra de Cholo. Gremlins. Batman. Depredador. Kaius. Hablando de Kaius. Esto es una joya cabrón. De la mente de Guillermo del Toro para el mundo. Y por allá tengo unos Jaggers. Que ahorita se los enseño. Y el buen Deadpool también está ahí presente. Y bueno aquí tenemos todo el desmadre. Aquí les digo todas las tarjetas de cualquier cantidad de entrevistas durante los últimos 8 o 9 años. Están vertidas. Está todo el equipo que tratamos de tener un desmadre organizado. Y cuidado. Zombies trabajando. Tenemos un Baymax dibujado y dedicado para combo. En la entrevista que le hice al diseñador principal de esa película. Youtuber trabalando. No perturbare. Chica. Hablé como en italiano. Esto es una cobachita. Que también le di ondita. Es un desmadre porque aquí hay disfraces. Hay ropa. Hay props. Hay cualquier cantidad de máscaras. Y traté de darle ondita ahí como teniendo algunos juguetitos. Los banderines de las casas principales de Game of Thrones. Este. Y este está bien chingón. Pues ustedes dirán. ¿Y esto qué? Este me lo regaló mi amigo Chuby. Y fue por mi cumpleaños. Me lo regaló. Es la primera plana del periódico Al Universal. El 23 de mayo de 1981. El día que nací. Qué buen pinche regalo Chuby. No sé si te lo he agradecido suficiente. Pero está muy chingón. Y aquí tengo. Está cabrón esto güey. O sea tengo aquí una colección de soundtracks. Ve güey. A ver si lo alcanzas a ver. Todos esos discos son. Te voy a ayudar. Todos esos discos. ¿Cuántos discos serán güey? Son tres pilas de discos dobles. O sea son seis pilas de discos. Más las que están acá. Otras cuatro pilas. Diez pilas de discos. Muchos son de soundtracks. Es mi colección de soundtracks. Y mi colección como más de música. Como más como de rock. Tengo aquí algunas colecciones. Muy chidas. Es toda la colección de mi hermano. Ah no es cierto. Es del planeta de los simios. De Game of Thrones. Esto está brutal. Te digo hay de todo unboxing. Esto que ven. O sea para atrás. Hay todo. 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 Todo repleto. De Blu-rays y DVDs. Son como. Tres filas. Y ustedes se preguntarán. ¿Qué habrá en los cajones? Serias y películas. Serias y películas. DVDs y Blu-rays. DVDs y Blu-rays. Todos los cajones. De Blu-rays y DVDs. Está cabrón ¿no? No sé qué voy a hacer con tanta cosa. Lo voy a coleccionar por siempre. Hay películas. O sea cuando de repente me regalan. Casi todas las he visto prácticamente. Pero hay unas que ni las abro güey. Parecen como Funkos. Otras que si las abro. Y otras que se quedan en su plastiquito. Ya bueno. Aquí están los disfraces y demás. Látigos. O cualquier cosa. Tenemos aquí también unos recuerdos chidos. De los primeros programas de televisión que hice. Este se llamaba Motor Rockstar. Lo producía Rafa Sarmiento. Este cuadrito. Si lo haces para atrás. Se ve más claro. Es el buen escorpión dorado. Ahí sabroseando. Con su boca. Y este lo hizo el hijo de Adela. Tiene una empresa bien chingona. Se llama Pixel. Y hace cosas así de fregonas. Y me lo regaló. En mi primer programa de televisión fijo. Que es Planeta 3. Y cuando entrevisté al buen Cuauhtémoc Blanqui. Este también alguna vez se los enseñé. Me lo hizo un artista en la Comic Con. Dato curioso. Lo hizo en el 2016. En julio del 2016. Dan nació en diciembre. Pero yo. O sea. Obviamente. Gracias a Dios. Todo salió bien. Dije. A ver. Quiero que hagas a un Dan. A mi segundo hijo. Más o menos como te lo imaginas. Y así lo hizo. Qué cagado, ¿no? Y Lucas. Pues sí. Ya tenía esa edad. Y ahí está. Dan y un servidor de Mister Increíble. Esto lo han visto un poquito más. ¿No? Hay de todo. Está Skylo Ren. Baby Yoda. Yoda Guillermo del Toro. Batman y Superman. Sus invenciones. Michael Jordan. Daryl. Negan. Este está firmado. Este Rayo McQueen está firmado por los que lo diseñaron. El buen Bebop. El Thor Gordo. Stan Lee. Esta figura que me regaló mi cuñadita Kari. De la escorpión dorada. Un Bebop. Vintage. Que fue de los primeros juguetes que tuve. Unas figuras de colección. Una pulsera de Wakanda. El ojo de Agamotto. Híjole. No, no. Cualquier cantidad de cosas. Esta colección está chingona. En paz descanse. Mi conjunio me regaló eso. Los diferentes DeLoreans de Volver al Futuro. Rayita está poca madre. Está increíble. Super Natural que ya llegó a su final por fin. Éramos super fans mi hermano y yo. Y aquí armamos como una salita de cine por así decirlo. Me hace falta la tele. En lo que llega a la tele puedo ver a los Funkos de frente. Y sí muchachos. Salieron. Salieron simplemente para lucir más. Salieron todos los Funkos. Toda mi colección. Ya les he hecho varios videos de mi colección completa. De los Funkos que existen. Los tipos de Funkos. Ahí los acomodé. Ustedes lo están viendo. Los acomodé por familias. Por Marvel, DC, los Dorados. Los de Guillermo del Toro siguen ahí abajito. Los Marvel Zombies. Los de Dreamworks. Los que son como más de terror. Los que son más de Star Wars. Y los que son más como de DC Comics. Esa no es toda la colección. Aquí hay unos cuantos más. Que tienen que ver también con... Ahí está una colección de Toy Story. De Lion King. Y otros más randoms que tenemos por acá. La verdad es que me gustan mucho. Y bueno, tenemos aquí las espadas de Kill Bill. Las dos. Tanto la de Bride como la de Bill. Y Jaggers. Están padrísimos. Esos me encantan. Están bien perros. Y mi grabadora vintage. Y como parte de los diseños que hicieron. Se aventaron aquí el detalle. De que yo me vea a mí mismo. Que me esté vigilando la cholla. Y tienen los foquitos bien chingos. O sea, hicieron una oficina bien padre. Al final, también el baño estaba horrible, güey. Pero, nos pusimos creativos. Ya lo vieron en alguna sesión de fotos. Miren nada más. Nos pusimos creativos. Y le pusimos un jacuzito. Mira. Aquí, perdón por las veladoras. Ustedes dirán que es romántico. Pero ya hicimos una sesión de fotos. Y ustedes la vieron ahí con el escorpión dorado. Esto está increíble. Después, en algún momento, nos pondremos creativos. Hicimos una escena aquí también con Eugenio Derbez. Nos pondremos creativos. Y haremos entrevistas en el jacuzzi, ¿no? Que vole. Peluches somos. Me mandale. Toda la familia muy unida está. Familia peluche somos. Vengan cuando te proban. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado este tour por la oficina. Espero que me sigan y que compartan este video a través de las redes sociales. Y que la pasen chido. Chido, liro. Gracias por verlo. Y si les interesa cualquiera de estos materiales, de estos objetos de colección. Seguramente los vas a encontrar en una lista de reproducción aquí en La Lata. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse a todos los canales. Porque nos la pasamos haciendo entretenimiento para todos ustedes. Porque lo amamos. Y porque sabemos que ustedes siempre nos están regalando la confianza de su play. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Compartan este video. Pónganle like a todos los videos del mundo. Y nos vemos toda la vida. Gracias por ser parte de esto. Gracias por dejarme ser parte de ti. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Gracias.